Estas son las noticias de Brasil, bienvenidos. Las ventas al exterior de café brasileño sumaron US$ 560,5 millones en febrero, una baja del 9,4% al igual mes del 2011. En lo que respecta al volumen, el mes pasado fueron vendidos un total de 2.138 millones de sacos de café, equivalentes a 60 kg, una fuerte disminución del 21,3% respecto a febrero del año pasado. Durante enero y febrero, los principales destinos del café de Brasil, principal productor y exportador mundial, fueron Estados Unidos, Alemania, Italia y Bélgica. En 2011, las exportaciones de café brasileño alcanzaron un récord histórico de US$ 8.706 millones de dólares, con un aumento del 53,6% sobre el 2010, tras un volumen exportado de 33,4 millones de sacos. Vamos con otra noticia. La estatal brasileña Petrobras está interesada en desarrollar yacimientos de hidrocarburos no convencionales en Argentina, en momentos en que el país busca revertir su declinante producción de crudo y gas natural. La filial de la empresa brasileña invirtió US$ 344 millones en la exploración y producción de petróleo y gas en Argentina en el 2011, un 54% más que en el año anterior. El año pasado, Petrobras extrajo el 6,7% del crudo y el 9% del gas producido en Argentina. Según expertos ejecutivos de la industria, la producción de petróleo y gas cayó en los últimos años, debido a que políticas de control de precios han desestimulado la inversión en el sector. Vamos con la noticia de cierre. La deuda pública federal de Brasil debería llegar a entre 1,95 billones, es decir, 1,1 billón de dólares y 2,5 billones de reales en el 2012, dijo el Tesoro Nacional. Las necesidades netas de financiamiento para el año se estiman en 362.340 millones de reales, según los datos presentados por el Tesoro en su plan de financiamiento de deuda del 2012. Con esta información me despido y los invito a que participen de nuestros foros y encuestas que se encuentran en nuestro portal. Les recuerdo la dirección www.datafx.com www.datafx.com.br www.datafx.com.br